Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mis ojos crecer. Y también me necesita mi mujer. Mi man no para de llorar, sé que fallé. Porque era su angel y me convertí en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el short y en la prisión me quedan ver. Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie. Pero 50 millones y la mundial ya coroné. Y qué me van a hacer, estoy borracho de poder. Dicen que en este se cree, igual puto soy Anuel. Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Llega un charter privado a la pista de asterrizaje. Desembarque individuo, conocido personaje. Un Cam del TSA y se siente mal que el equipaje. Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta. Si hay más de lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a arrestarme porque se quieren pautar. Se lograron, juraron de mí, me la hablaron y yo. Callao' me quedé. Difamaron, mutaron, hasta me trancaron. Pero allá arriba hay un güey. Que todo lo ve yo sin ti. A nombrar el padre al hijo. Tratan de meterme bien, pero no van a poder. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao'. Con lo mío activao'. Ustedes dos me lo han dao'. Uh, uh. Puh, 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 puh. Dicen que soy un delincuente. Morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente. Morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma. Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma. Que no me desespere, M. Dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere. Pero ¿sabes cuántos inocentes mataron que nunca dispararon? Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos. Y es que los refranes generalistas son para soldados que no nacieron para ser generales. En fin, si intentamos no ser otros más, todo se define en resistir. En soportar sin medir, cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir. Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no. Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer. Por eso no permito que nadie subestime mi fe. Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo. Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos. Y eso es sin hablar de sus amigos, que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones. De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia, para volver a aplastar estos cabrones. Jamás entenderán de lo que hablo, pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida. Mucho más de lo que ha luchado el diablo. Amén. A mí me quedo Caponi. Farruko. Free Kendo. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brrrr! Braime Farru. Braime Isi. Braime Cel. Real hasta la muerte, ¿oíste? Lo Intocable. En la prisión y en la calle, ¿oíste, cabrón? Brrrr! Ah. Ah. El único que me puede juzgar es Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante el rey, yo estaré confiado Amén El sistema de nosotros no nos corrompe, papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte, cabrón